Cada vez que estoy soñando despierto Cada vez que me despierto y te pierdo Ya no sé, una de cal y una arena en cada vez Cada vez, una vez Suficiente para hacerme enloquecer Si esto es real o es un sueño, no lo sé Ya no te entiendo, no lo sé Otra vez, que me apetezca de que así no sé Decir tanto mal, no lo ves Que me vuelvo por verte otra vez Otra vez Pienso estoy bien pero me hacen mal Desde que no estás vivo en espiral Y a veces siento miedo, de que no seas sincero Si esto es muy brutal, nunca más me quiero Desciferno en mi cielo, entero yo me quemaría por ti Yo siempre detrás de ti, como Kaito desapareces Luego huyes de mí Me quemaría por ti, yo siempre detrás de ti Como Kaito desapareces It's why you feel like it Que me acerco y te alejas y no sé Descifrar tu cabeza, no lo ves Que me muero por verte otra vez Otra vez Otra vez Que me apetezca de que así no sé Descifrar tu cabeza, no lo ves Que me muero por verte otra vez Otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!